...muy bien, llegamos al 1 de mayo... ...que es el día de... ...que llamamos ahora la fiesta de... ...la fiesta de mayo... ...en realidad es la celebración de ritual de mayo... ...consiste pues eso... ...en rendirle culto a esa naturaleza... ...que nos vuelve después del ciclo anual de invernal... ...y que nos vuelve a ofrecer toda su esplendor... ...y toda su frondosidad... ...entonces en forma de mayo humano... ...entonces estamos cortando las plantas... ...ahora, a primera hora de la mañana... ...para ver, para luego... ...llevarla a nuestros barrios... ...y vestir a un... ...a un mayo mozo... ...a un niño que de manera que no se le vea para nada... ...que es una persona... ...sino va a representar un árbol andante, viviente... ...antes los chavales se juntaban... ...por pandillas... ...o decidían sacar un mayo... ...y recorrer las calles y sacar una propina... ...ahora como... ...lo bueno pues lo estamos intentando mantener... ...para que no se pierda... ...pues ya la Escuela de Gaitas lo organiza... ...de manera que sale de cuatro sitios... ...después de vestir el mayo... ...lo que hacemos es recorrer las calles... ...pues presentando el mayo... ...pidiendo donativos... ...y agradeciendo sus donativos... ...levantate mayo... ...bastante doniche... ...pansa un burro y no lo sentiche... ...entonces la canción que acompaña el mayo... ...siempre es la misma... ...y tiene su... ...su misma melodía... ...y su misma letra... ...primero presentamos el mayo... ...en forma de coplas tradicionales... ...tanto en gallego como en castellano... ...porque estamos en una zona donde... ...es así el idioma que... ...que compartimos todos los días... ...y después tenemos... ...las coplas petitorias... ...que son en forma de tire castaña... ...señora María, tire castañas... ...castesna, cociña... ...porque... ...se piden en forma de castaña... ...porque también... ...existe la... ...la tradición de guardar la castaña maya... ...que es la castaña seca para el mayo... ...que por eso es la castaña maya... ...porque aunque se recoge en invierno... ...es un producto que se come todo el año... ...pero ahora actualmente... ...pues se tiran también caramelos, monedas... ...en fin, un poco de todo... ...y luego si nos dan... ...pues les agradecemos diciendo... ...estas puertas son de cerro... ...donde vive un caballero... ...o esta... ...casa es de pedra... ...donde vive una doncella, por ejemplo... ...y si no nos dan... ...pues podemos decir... ...esta casa es de losa... ...donde vive una roñosa... ...porque claro, roñosa... ...aquí significa pues eso... ...que no da... ...cuando los mayos recorren... ...cada uno su barrio... ...al final... ...nos vamos todos dirigiendo... ...a la plaza mayor... ...para luego compartir... ...una comida juntos... ...o sé, que pas case... ...o sé... ...o sé... ...o sé... ¡Gracias!